Hola, hola mis amiguitos y amiguitas de todo el mundo mundial. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les tengo esta cajita que tiene adentro una sorpresita. Vamos a ver qué rompecabezas hay aquí adentro. Acompáñame, vamos a ver. Abrimos nuestra cajita mágica. ¡Wow! Mira lo que tenemos aquí. Cuatro rompecabezas diferentes. Vamos a ver, mira, aquí tiene en lugar de números, tiene formas. Formas que identifican a cada rompecabezas para que no nos confundamos. Mira, este es un cuadradito. Tenemos, a ver, este otro rompecabezas que es lo que tiene atrás. Es un rombo y el que sigue, a ver, que es un círculo. Y el primero me parece que fue un cuadrado. A ver, mira, aquí, aquí se nos fue uno. Este es el círculo. Muy bien, perfecto. El segundo es el cuadrado. Pues excelente. Entonces vamos a ver con cuál quieres empezar. Empezamos con este rompecabezas. Vamos a ver de qué trata. Conforme lo vamos armando, vamos a ver de qué se trata este rompecabezas. Le decimos bye bye a los otros. Y empezamos con el primer rompecabezas. Mira, lluvia de rompecabezas, como siempre hacemos. Y vamos a empezar a separar las piezas. Y vamos a, ya saben que primero las esquinas y los lados que tienen una parte plana. Y empezamos con la parte, bueno, también separar las piezas que van en medio. Entonces aquí tenemos una esquina. Aquí hay otra esquina. Esa es una parte plana. Mira, tres esquinas ya tenemos. Vamos, perfectísimo. Vamos, muy bien. Aquí hay una parte plana. Me encanta. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene este rompecabezas. Qué figuras vamos a ver en él. ¿No te parece súper, amiguitos? Entonces, mira, aquí tenemos ya cuatro esquinas. Perfecto. Y seguimos separando para que así a la hora de armar, pues sea más fácil. Armar el rompecabezas. Entonces, vamos a separar estas. Y tenemos aquí, empezamos con las esquinas. Quitamos un poquito de polvito porque este rompecabezas es de madera. Y tenemos aquí, mira, aquí hay una esquina. A ver, a ver. Yo creo que aquí hay algo que no está al revés. Sí, mira, aquí aparece un rompecabezas. No, sí, es un rompecabezas, un espantapájaros en la esquina. Y empezamos. Mira, aquí tenemos ya otra pieza. Aquí parece, parece, me da la impresión de que esto es una granja. ¿Verdad? Porque mira, aquí hay ovejitas. Van apareciendo patitos. Está el espantapájaros. Mira, hay un sol precioso. Y parece que aquí está también un granero. Y seguimos viendo. O un establo. Vamos a ver. Yo creo que es un establo. Tenemos la primer parte de arriba completa. Muy bien. Vamos a ver que sí. Están apareciendo unos animalitos de la granja muy bonitos. Seguramente tú los conoces todos. Mira, aquí seguimos completando este precioso rompecabezas. Aquí parece que hay una cabra. Parece que es la figura de una cabra de color gris. Y tenemos a unos patitos con la mamá pata. Porque los patitos se ven amarillos, así muy bonitos. Y la mamá ya se ve más cafecita. Mira, aquí estamos completando nuestro espantapájaros. Y aquí estamos con las ovejitas. Parece que no es una. Parece que son varias ovejas. Hay una vaca. Mira la vaca. Qué bonitos ojos tiene la vaca. O sea, ¿te ha tocado alguna vez alguna vaca o alguna oveja o algún patito? Aquí completamos la vaquita. Ahí vamos. Muy bien. Aquí, mira, esta es la parte también de la cabrita. Que ya la tenemos. Y aquí los patitos. Porque están los patitos en el lago. Están nadando con la mamá pata. Que la mamá patita siempre está muy al pendiente de sus patitos. Como toda mamá. Y vamos a ver. Y aquí tenemos un perrito también. Mira el perrito que está durmiendo. Qué bonito el perrito. Yo creo que el perrito los cuida todos durante la noche. Por eso es que está con sueño en la mañana. Y tenemos un caballo. Mira qué bonito caballo. A mí me gustan mucho los caballitos. Y más cuando están en un carrusel. Y tenemos las ovejas completas. Y terminamos nuestro rompecabezas. Tan bonito. Mira qué colores. Mira qué amiguitos tan hermosos. Mira este espantapájaros. Que lo usan los granjeros para espantar a los pájaros. Pero este pajarito está bien contento en el brazo del espantapájaros. Yo creo que ya se hicieron amigos. Mira las ovejas. Son tres ovejas. De las ovejas sale la lana. Para los suéteres tan calientitos que usamos en invierno. Está el perrito que está durmiendo. Mira porque yo creo que toda la noche estuvo cuidando a todos los amiguitos. Porque yo creo que está amaneciendo. Mira aquí está la vaca. La vaca nos da leche, quesitos, yogurts. Esa vaquita produce muchas cositas. Y está muy bonita. Tenemos aquí al caballo. Has montado un caballo. Los caballos son muy rápidos. Se hacen tucutún, 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 tucutún. Los caballitos. Y más en el carrusel, ¿verdad? Y aquí tenemos a ver una cabrita. Las cabritas. Las cabritas son impresionantemente ágiles. Porque pueden estar brincando en lugares muy pequeños. Así como en la caricatura de Heidi. Y aquí tenemos los patitos. Mira cuántos patitos. Tres con la mamá pata. Y aquí está el laguito. Mira aquí está el... Pues yo creo que es el establo. ¿No? Donde están, donde se duermen los animalitos. Y aquí está la cosecha de maíz. Yo creo que sí es maíz. Está el sol que está amaneciendo. Y por eso es que todos están bien despiertos. Menos el perrito que estuvo vigilando la granja toda la noche. Ay, mira que hay una pequeña catarina encima de esta piedra. Y yo creo que esto está perfecto. Me encantó este rompecabezas. Porque a mí me encantaría ir a una granja y convivir con los animalitos. ¿A que sí? Amiguitos, muchas gracias. Qué bonito nos quedó. Espero que me acompañen para la siguiente. El siguiente video. Y vamos a ver qué es lo que sigue. Qué rompecabezas están en nuestra cajita de sorpresas. Cuídense mucho. Aliméntense bien. Coman frutas y verduras. Tomen agua. Y díganle no, no, no a la comida chatarra. Les mando un abrazo y un beso. Los quiero mucho. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.